4 razones para estudiar psicología 1 te interesa el estudio del pensamiento o comportamiento humano como psicólogo podrías optar entre varios destinos profesionales pero en donde sea que te desempeñes tendrás que analizar los procesos mentales o conductuales de las personas así como también en la dinámica de sus relaciones interpersonales 2 te gusta la idea de ayudar a los demás a transitar sus problemas y buscar una solución la tarea de un buen psicólogo no es decirle a los demás que tienen que hacer pero sí ayudar a su paciente a transitar de la mejor forma posible un problema y darle las herramientas para que puedas superarlo 3 buscas una carrera con varias salidas profesionales salida profesional más común en un psicólogo es la de dar consultas en una clínica pero no es la única el psicólogo puede desempeñarse en una empresa como parte del departamento de recursos humanos o parte de la investigación sobre la psicología del consumidor a realizar investigación en múltiples áreas docencia en universidades desempeñarse en organizaciones como psicólogo social deportivo comunitario o educativo o hasta en departamentos de justicia como psicólogo criminal o forense entre otras 4 quieres entender mejor tu propia psique al estudiar la psicología y las diferentes teorías y escuelas comprenderás mejor a los demás e incluso a tus propios procesos mentales y formas de afrontar la vida y las relaciones con lo demás